Coatis, toda la familia de Coatis, o Yuli, Yuli, Yuli de Quebec, una amiga, vamos para Liberia, la playa del coco. Saluda Yuli. Hola. Pura vida. Estamos aquí por las orillas del lago Arenal, disfrutando de esta tarde muy bonita. Los Coatis, buscando White Nose Coatis, ese es el nombre, buscando, en español, pisotes, buscando a lombrices, alimentándose toda la familia. Pura vida.